Ahí parece que ya estamos, estamos o no estamos, estamos saliendo, estamos en vivo, sí, al fin, bueno, como sea, bienvenidos sean todos a otro, otro, gamo play, eso, gamo play, es un gamo play en el que voy a jugar con los suscriptores porque lo pidieron de vuelta, y si lo pidieron de vuelta, pues yo lo cumplo, o sea, si soy yo de buena patata, vamos a hacer lo mismo de la vez pasada, vamos a tener temática, ustedes ya saben, tanto la primera como la vuelta, ¡Nada de hueveo, oye! ¡Nada legal! A ver, dale, me tengo que mutear, espérate, ahí está, ahí ya, ya me muteé, soy una persona buena, santa y pura, absolutamente, porque yo hago mis cositas tranquilas y voto basura, pa' que vean, también soy buena ama de casa, cabrón, también lo soy, ya, vamos a hacer a esta hueá de acá, Disculpenme de antemano si soy mala con la hueá de ser la mala, pero es que de verdad, cuando se trata de escribir, no hay nada, nada que me detenga, así como que engaño a todo el mundo, pero cuando tengo que hablar es como, ah, dos babalelos, y me pongo como hueona, Y yo digo, pero ¿por qué? Pero bueno, es lo que hay nomás, pues A ver, pongamos la patita, ya, ponemos la patita, a ver, ¿hay algo que yo tenga que hacer aquí? No tengo que hacer ni una hueá, me toca en la sala de la muerte, ¡no! Lewis, no me matí, Lewis, adelante mío, no, 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 muy bien, vamos, come on, voy a trabajar, titiri, 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 no, no lleves al peque Timmy, el pequeño Timmy sabe cuidarse solo, por eso es de que me persigue para todos lados, Por muy poca coherencia que tenga eso que acabo de decir, oye, oye, ¿por qué me apagan la luz? A ver, oye, ah, listo, listo, bien, ¿quién fue? ¿Quién chucha habrá sido el que me apagó la luz, conchetumare? Te va a matar, te va a matar, no, Lewis, no, no, siento que siempre va a matar, ¿por qué el Lewis me sigue tanto, weón? Ya me está dando cositas, ay, no, no me gusta cuando esto pasa, ¿tengo algo aquí? Ah, no, no tengo nada del escudo, ya, tengo allá, pero con esa yo luego hago mi, 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 mi verdad, o sea, no es mi verdad, nada que ver, la hueá, soy analfabia, esta hueá, es la única cosa que tengo así como para probar la inocencia, oye, ah, thank you, thank you, thank you, thank you, ah, parece que el asesino es un caballero, un caballero total, me abrió la puerta para que pasara, oye, qué lindo, va a variar el kitsu, está ahí, oiga, caballeros, vamos, vamos, come on, nadie nos va a matar, sigamos trabajando, y la nave funcionando, yay, ah, sí, soy la, soy la mejor, weón, apuesto, apuesto que es el tico, weón, porque el tico no le salen bien estas cosas, ya, ahora, el genie verá esto, y voy a creer, y ahora, yo tengo que creerle a genie, a ver, genie, eso, genie, muy bien, y con el genie yo confío, confío, porque me fío, vamos, 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 genie, 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 no andemos solos, genie, la coche a tu hermana, vamos, 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 pero, ¿por qué te vas, Julián? Mataron al zorro, cabrón, de antemano, antes de que nadie diga nada, sospecho fuertemente del tico, ok, ahora el tico tiene que decir algo, ya, encontré el cuerpo en oxígeno, no encontré a nadie, porque no había nadie, te aseguraste que no hubiera nadie, weón, porque si no hubiera, si no es el tico, me extraña mucho de que hayan tardado tanto en matar a alguien. Sí. De hecho, en mis opiniones también puede ser naso, porque estuve mirando rato, rato por las cámaras, y un momento en el que el genie se quedó encerrado con el tico, cuando tú fuiste a, a pasarte por afuera de médico, te fuiste a motor, y después pasaste afuera del reactor, el genie se quedó solo con el tico afuera de admin, con las puertas cerradas, pero no había naso nunca en ningún momento, de hecho, que en un momento no, me estuve mirando mucho rato a las cámaras, y ya no había ni el lewis, ni a naso. En los comentarios me decían que era sospechoso el lewis, y lo mataron. Yo estaba atendiendo el tema de las muestras, y el arreglar al cableado, así que estuve todo el tiempo moviéndome, y ahora estaba esperando simplemente que... Pero no te viste las cámaras. Me quedé encerrado en la zona del comedor. De hecho, muy pocas veces te he visto naso. Yo al menos no la vi en toda mi partida. O sea, yo estoy entre el tico y la naso, porque en realidad no conozco el modus operandi de la naso, pero yo sé de que el tico se tarda mucho porque si no lo pillan, y por lo general se pone más nervioso, así que creo que mi voto sería para la naso. Yo es que... yo creo que es que... porque no estoy nada seguro. Yo sé que el asisto es inocente porque le voy a hacer la tarea de la basura. Y yo sé que el Dini es inocente porque le voy a hacer la misma tarea que yo. Ah, por cierto, debo decir de que quien sea el impostor, muy caballeroso, oiga, yo necesitaba pasar y me abrió la puerta justo cuando necesitaba pasar. Muchas gracias. Oh, no. Quedémonos juntos, Jinin. Quedémonos juntos, Jinin. ¡Jin! No te alejes de mí. Que me pongo nerviosa. Nervida. Me pongo... Me pongo... Me pongo... Más maluchona. Mira, mira, ya me sale un hijo, ¿viste? De lo nerviosa que estoy. No me vaya a salir otro, pues, weón. Eso, eso. No te alejes de mí. No te alejes. No, di vuelta, que me pongo nerviosa. Ganamos. Ganamos. ¡Era el tico! ¡Era el tico! Sí, yo sabía, yo sabía que era el tico, weón. Dice Shizu, no empecemos con las patatas sensuales que no queremos sims aquí. De hecho, yo sí quiero. Me gustan los sims. Bienvenidos sean todos los sims. No. ¿Los sims? ¿Atención a todos los oficiales? Ah, ya, pónganse. ¿Vamos a dar comienzo a este operativo? Señor, sí, señor. Sí, mi comandante. Se informa toda la fuerza de que tenemos una señora vendiendo lechuga fuera del metro, así que hay que ir a buscarla. Pregunta. ¿Qué hacemos si hay un puente? Geni, Julián, güey. Bueno, Geni, si ve un puente, usted tiene que proceder, como le indicó el general Rosas, en la reunión. Entendido, mi comandante. Ya, empecemos. Ah, no, 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 no. Ahora, eh, cuatro dos lineades, vamos a dar comienzo con los objetivos. En cinco segundos, cuatro. Eh, 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 uno ahora. Ya, está. Callao, callao. No, ¿por qué? ¿Por qué siempre me tiene que tocar a mí, güeyón? La güeya molesta. Odio que me toque a mí. Bota la güeya. Ah, la concha de tu hermana, güeyón. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nooo! ¡Me vio, me vio! Atención a todas las unidades. Acabo de ver a señorita Shizuka a matar a su oficial Jenny. Y me quiere exculpar a mí en un montaje realizado por la Shizuka acá en la situación. Mi estimado, le sale también el cuento de que estoy segura de que ha engañado a la mayoría de mis compañeros. Sin embargo, usted está mintiendo. Por eso, pero no puedo evitar reírme por lo bien de su actuación. Diez de diez. A todas las tropas, yo les doy información de que efectivamente Shizuka, la contribuyente que acaba de dar muerte al colega Jenny, por favor, que podamos obligar a todas las elecciones administrativas para poner a esta contribuyente antisocial en la reja. Diez cuatro. Señor, está seguro que no fue un montaje. Yo, yo, yo me firmo. Ella me quiere, me quiere matar para quedarse con el, con la, con la, con las muestras de mentolato. Eh, en mi defensa debo decir de que al compañero Tico lo hallaría simplemente por falta de léxico. Por supuesto, por supuesto, nosotros sabemos manejar muy bien las palabras. Mucho mentolato. Es que, señorita, eh, suboficial Shizuka, eh, es que, eh, el cabo Tico tiene un problema en la cara, tiene una parálisis facial. Eh, lo ocurrió después del uso del mentolato excesivo tras las marchas, eh, de por la altura. No, desconfío del Tico, señores. Yo diría a la señorita Shizuka haciendo la tarea de Tico. Creo que a mi cabo le está dando una embolia, pero respeto su decisión. Yo desconfío del señor Tico y, bueno, señor Kitsu ha matado a alguien en frente de mi cara, así que también lo voto. Chale. 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 No, me carga. Oh, weón, me carga. Ya, hable, hable. Lewi, pelotudo. me creyó esta vez evite ponerse algo ya usado bien menos mal que ahora yo tengo que meterme en mi personaje solo me dedicaré a hacer las cosas la huella difícil mis estimados no tengo idea qué es lo que te vas que no soy yo así que no me siento inculpada de nada me siento por favor pido atentamente a mis compañeros que no me maten tengo miedo ya aquí estoy no se preocupen yo hago todo aquí estamos alguien por favor llegue alguien llegue por favor ayúdame ay menos mal di correcto ah bueno perdón perdón vinieron todos perdidos es que se muere 7 8 9 10 soy bacán por dios la pase muy mal habla así es muy difícil apuesto que el tico En estos momentos Mi embolia está pero a mil Me voy pa'ca No me mates ¿Por qué? Oxígeno ya vamos pa' allá Mira justo Justo Esta es una hazaña típica Siempre hay que matar al quetsu Porque sabes de que te va a gustar Sacro de bluma ¿Te mataron a vos? ¿Te mataron a vos? ¿Mondie? 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 Camaradas Perdone mi amar acento Es que me he alterado ¿Puedo decir algo antes de que me interrumpan? Adelante Encontré el cadáver del Monsieur Kipsu en cámaras No vi a nadie más Salvo que estaba acompañado de la Moncherry Chuzuka ¿Qué? ¿Mondie? ¿Cómo te atreves a intentar incumparme? Obviamente eres tú Yo dejé a Monsieur Kipsu en la zona de cámaras Porque tenía que llenar de gasolina esta maldita y cochina nave No te estoy preocupando De hecho Estabas en motores Cuando subí Encontré al Monsieur Kipsu ¿Por qué? Me estoy poniendo nerviosa Voy a votar por Monsieur Kipsu Yo también Un sueño muy sospechoso Estoy totalmente aterrada Ok 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 Monsieur Lewin parece no ser el impuesto Definitivamente estoy de acuerdo con que es Monsieur Kipsu Y me he vuelto una experta en esto No quisiera ser la única que tenga que arreglar esto peor, peor, peor Eh What? Ah Ah ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me cago en todo Lo vieron Lo vieron Parece cubano el Gini Yo fui con G Y vi como usted, señor Lewini Estaba al lado de la Shizuka No, 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 no Usted no me meta No, 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 no No me venga con cosas acá Gini, culiao Gini, culiao Gini, Gini Gini, no te atrevas No No, 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 no Yo, te aseguro Ya votaron Pero lamentablemente le regaló la partida al señor Lewin Nos has condenado, señor Sale, vaya Cuchino, cuchino, cuchino Mal flanfanses Debió haberlo sospechado desde el principio debido a su maldito acento ¡Aaah! ¿Qué pasa el culiado? ¿Fui yo, puta madre? ¿La mierda con este acento? ¡Ja, ja, ja, ja! Este condenado acento es re horrible No, pesante, la puta madre ¿Cómo es el Kitsu? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa el Kitsu? ¿Tú te dejaron? ¿Qué pasa el Kitsu? ¿Qué pasa el Kitsu? ¿Qué pasa el Kitsu? El Kitsu? Yo también tengo eso, tengo eso Escáner, escáner, cambio Bueno Veanme, veanme hermosamente como me escaneo Ah, no, esperen Ah, no era escáner No era escáner Oh, no Oh, no, era el genie Rayos, el genie, el genie está fuera de problemas Pero, pero ahora estoy cagada Porque yo pensé que era un escáner Yo legítimamente pensé que era escáner Me voy a morir Me van a matar Oh, no Putala, weao Me van a culpar a mí por esto ¡Me van a culpar a mí por esto! Terminé Terminé Me porté bien Terminé Tareas Soy libre Soy libre Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Hola Yo me quedo aquí Desca Terminé mis tareas Cambio A mí me faltan Cambio Yo A mí me quedo Cambio Reporto a comando central Que Lewis no ha estado siguiendo la formación tortuga de la agrupación Así que lo considero bastante sospechoso Cambio Estaba haciendo tareas Cambio Apenas me cruzó Lewis No tengo mucho que opinar Cambio Acisto que me queda una única tarea Para terminar La electricidad Cambio Solo me queda votar por Lewis Señor Cambio De hecho El único que no hemos visto Fue al kit Al comando Kip Cambio Oh carajo Cambio Tengo miedo Cambio Tengo miedo Cambio Yo tengo basura Cambio ¿Quién me acompaña? Yo te acompaño Después me acompaña la electricidad Cambio Por supuesto Cambio ¿Alguien más? Bien Voten por levo y cambio Un salto de centro Comandante Cambio Cambio Con la gloria de la patria Cambio Te toca Cambio Te mando al despacio Cambio Quieren se espacenar Y de cambio ¿Por qué se empezó eso? Cambio La tarta que tuvo buena Chucha Chucha Era él Chucha Es muy chistoso Porque realmente No me sale tan bien El tema del acento Pero aún así Es como que me encanta Ser chef Me fascina Ayuva Ayuva Yeah Soy la mejor No Me han cerrado la puerta Malditos Malditos Aptaneros Señores Estimados señores Acabo de presenciar Como el Kitsu Mató a la Nasu Frente a mí Cambio No puede ser Maldito ¿Cómo ha podido hacer Temejante Para Cosa? Yo tengo que Negar la información Ante Gaka Por el compañero Ginny Yo estaba haciendo Misión de tarjeta La última vez que vi a Nasu Fue cerca de los escudos Yo me intrigué Estaba reaccionando A realizarme labores Administrativas Lleando el papeleo Para la central Y eso Yo propongo Votar por Messie Kitsu Primero Y si no es Será Messie Gini Estoy además Que de acuerdo En aceptar Esas Prefiero morir Por la parte No Pero ¿Qué han hecho? Era primero Señor Messie Kitsu Oh no No Mame ¿Es en serio? ¿Vola? No había el Kitsu No había el Kitsu En la Mira el hueón Pero es que hubieras perdido De todo Por haber inculpado Alguien falsamente Si pudiéramos Todos usar El poder De utilizar La misma Mira lo que me puso Bueno ya estoy bien Estoy bien Estoy bien Si Ya Ok Solo estoy un poco enojada Porque me mató a mi Como osa matarme a mi A mi Ho Chi Minh Mataron a la roja No mames Chino saber quien es el culpable Chino sabe cual es culpable ¿Quién? ¿El culpable? El cerro blanco ¿Qué? Cállate Gini Cállate No sabes nada Yo voto por Kimi Porque no sé chino No es chino Yo sí sé chino Yo digo que es el japonés Pequeño Timi No Pobre pequeño Timi Ni siquiera probó la sopa Bueno será Vamos a seguir con nuestra vida Maldito japonés Estúpida Nasu ¿Por qué no has votado? No 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 ¿Por qué hacen eso? No No Perra Perra bastarda La desgraciada ¿Cómo vas a matarme? La concha de tu hermana ¿Cómo vas a matarme? A mi A mi ¿Por qué me mataste? Callao Callao loco Me asusté que voy No 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 hermanito 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 No hermano No hermano No hermano Tipo O sea hermano Se lloraron al tico Se lloraron al tico Se lloraron al tico Me los voy a evitar A todos Los que cagaron Al tico Los que culiao Oye pero deja hablar Ale Había hablar La vi matar A la Más Tico en el chino Qué juro ¡Hala loeago! ¡Pues estoy sin su madre! ¡Espera un agarra! ¡Ni lo escucha! ¡Ni una weago! ¡Pues estoy sin su madre! ¿Qué haces sin su madre? ¿Qué haces sin su madre? ¡Pues lo mataste al tico! Si yo vi como tú le rajaste todo el cuello Mentira Chucha Chucha Algo Mentira yo te vi Chucha Callate Callate Correntino Callate Correntino Tengo una idea Tengo una idea Chucha ¡Pues se sumara! ¿Usted fue? Chucha Oigan 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 Me acabo de dar cuenta de algo El EWI Ese pelotudo Nunca se despegó del chinito En ningún momento yo lo vi separado ¡Uuuh! Ahí están los tigueretos chuchitumare ¡Ah, bueno se ve este barro chuchitumare! ¡Baja las monedas! ¡Paja las monedas chuchitumare! ¡Paja las monedas chuchitumare! ¡Paja las monedas chuchitumare! ¡Paja las monedas chuchitumare! yo le creo a mi hermanito lewis y si yo le creo le creo le creo que a esta perra culia no le voy a hacer caso me mató antes no terrible pero conchetumare te voy a pararte si te digo perra o que wea callao oye muérense en la pega por que wea y si porque me están siguiendo todos que wea oye paren seguirme weón me tienen nerviosa oye que les pasa a los culiados que me andan persiguiendo para todos conchetumare les debo plato que wea oye oye guachita oye callao que wea este guachito estoy hablando de yo no te paso por el pico es fácil pero mi madre dijo que si uno está de una pelirroja uno tiene suerte por lo que estoy hablando conchetumare oye guachita que estáis tenendo rega a la hora a no diga iwea si hermano que subira yo yo ahora le presto cualquier pensé al para el chuchuchutumare así que no voy a cogotar la naso chuchutumare si era la naso chuchutumare esa perra esa perra chuega weon para que se ha entretenido conchetumare soy azul que asco me senti sucia por un momento que aaa y aaa y aaa paca sigue haciendo su sonido por favor no y a no 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 aléjate de mi aléjate de mi no bueno gracias a la mei ahora tengo que evitar a toda la gente toda la people de acá weon todos me van a culpar weon por qué tengo que andar esperando que salgan de weón ah no aaa mejor puta no puedo ir con ellos porque tengo que evitar a la gente weon ¿O no? Bueno, que no ha venido nadie Ah, vino mucha... No me toquen, no me toquen Tengo un problema con que me toque la gente Entonces tengo una fobia Y no quiero ser tocada Ayua Ayua Tonto es tu mi Tonto es mi Por toda esta partida voy a tener que estar Solita es cholita No me importa, así no me pasa nada ¿Viste lo mismo que yo, no, Kitsu? Ah, creo que... Es Lewy, es amarillo Lewy, yo también Mataron a Fexy, buenardo, polo Que son malos, bolo Lewy, era y te ponen Ah, tengo los escudos Nasu, ¿qué haces ahí? Weón, la Nasu estaba ahí Tengo miedo Ah, ya, no pasó nada No, Odres, aléjate Don't touch me Don't touch me Ay, no, acá hay alguien A ver, yo no sé cómo explicarlo bien Pero yo estaba en Admin Y acabo de ver en la parte eléctrica A tres personas Reviso de nuevo y había solo una Y después con la que revisar de nuevo Admin Pasé de a ver solo, a estar yo A ver solo dos personas Y no voy a pasar a nadie Tranquilo, 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 tranquilo Yo tengo la respuesta para eso Ok Ya Porque había muerto Ginny me estaba siguiendo hace rato Había gente en Reactor y todo Y como cortaban las luces en Reactor Yo salí Y dije Alguien se va a aprovechar del pánico De que hay mucha gente en Reactor Entonces me metí en las cámaras Y vi claramente como el Pico Mató en la intersección de seguridad Reactor y los motores Al Ginny Pico Mal Pudú Pudú feo Pudú malo No había nada que hacer No había nada que hacer La verdad No hay problema aquí No hay problema aquí Yo sé lo que soy Oh Por la lucha Yeah Yeah Son remanos Cabro Si es que escuchan un niño llorando Es el bonito No No Pero ¿Por qué? No Ah Yo soy Pexy Pexy Dai Te digo que no Porque yo soy La única persona que estaba en Admin Y acabo de ver al Pico Y también está el Solso Pero ¿Por qué nadie desconfía del Pico? Cada vez que le toca el Pico Nadie sabe que es él Yo había visto al Tico Yo había visto al Tico De hecho haciendo la web de la descarga Exacto Yo al Tico nunca lo vi con los lasers Yo lo vi ahí parado haciendo la tarea Soy la única bastarda Que se está dando cuenta claramente Y que más encima está muerta Que está viendo Cómo ese zángano reculeado Está engañándolos a todos Al punto de que nadie desconfía En lo más mínimo de él Yo hago cositas de fantasma Y digo buu Y digo buu Yo hago cositas de fantasma Y con rojas Y con rojas Yay Porque yo estaba en seguridad Y yo vi a la fexy subió Tiran a la fexy Conche tu madre Curioso ¿Qué es el queso weón? Cagaron ¿Qué? ¿De qué me buscó? Oh no Oh no Conche tu madre Mira Rata de alcantarilla asquerosa ¿Por qué me mataste a mi weón? Confía en sí Y lo peor de todos ustedes Malditos imbéciles El weón me mató Y nadie es ni siquiera una pizca de desconfianza en el maldito Ni una pizca Ninguna Es que no lo vimos nadie Es que a mí me sospecho Primero me hizo sospechoso el Tico Porque dice de los láseres Pero él no hizo de los láseres el primero Era lo que hizo el saco weón Ha 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 ha